Yo Tengo Un Pollo Yo Tengo Un Pollo Si Ella Quisiera Yo Me La Llevo Al Tropicana Si Caballero Yo Tengo Un Pollo Que Quiere Bailar Que Quiere Gozar Que Quiere Bailar Yo tengo un pollo que quiere bailar, que quiere gozar, que quiere bailar Hay en la vida pollos muy buenos, pero ninguno como el del viejo Yo tengo un pollo que quiere bailar, que quiere gozar, que quiere bailar Yo tengo un pollo que quiere bailar, que quiere gozar, que quiere bailar Que quiere bailar, que quiere gozar, ella sí quiere bailar Que quiere bailar, que ese pollo esta de bala, que quiere gozar Que quiere guarachar, que quiere bailar Conmigo quiere vacilar, que quiere gozar Mi salsa quiere bailar, que quiere bailar Que ese pollito, que ese pollito, que quiere gozar Eh mamá, eh papá Mi salsa quiere bailar, que quiere bailar, que quiere bailar Mi salsa quiere bailar, que quiere bailar, que quiere bailar, que quiere bailar A llevar, revolcándome el colchón de la felicidad Me nenhuma tape de bailar, que quiere bailar, que quiere bailar Lo que quiere bailar, que quiere bailar ¡Suscríbete al canal! Esa china, esa chinita, que quiere gozar Sentadita en la butaca, que quiere bailar Se lo juro caballero, que quiere gozar Esa chica me arrebata, que quiere Pollito ¡Suscríbete al canal!